En las próximas horas se conocerá la decisión de un juez con fusiones de control de garantías debido al proceso penal que se le sigue a Reginaldo Aragón Valera, sindicado de arrollar y causarle la muerte al comerciante Ernesto Núñez. Reginaldo Aragón Valera se presentó voluntariamente a la Fiscalía este jueves, ya que era requerido por el juzgado cuarto penal por el delito de homicidio culposo en concurso con lesiones personales. Los hechos en los que se vio involucrado este joven ocurrieron el pasado lunes en la avenida Simón Bolívar, justamente en la carrera 19 con calle 9C en el barrio Los Cortijos, después de que supuestamente arrollara el comerciante Ernesto Núñez, todo esto mientras condució una camioneta perteneciente a una funcionaria del bienestar familiar. Ernesto Núñez quedó desmembrado en el lugar de los hechos, producto de los fuertes golpes recibidos, accidente de tránsito que quedó registrado en video de cámaras de seguridad. El comandante de la Policía de Tránsito y Transporte Mayor Saavedra se refiere al proceso penal en el que está involucrado Reginaldo Aragón Valera. En ese momento esa persona estaba indiciada o señalada de cometer homicidio culposo agravado en concurso con lesiones personales. Por su parte el secretario de Tránsito Municipal Víctor Arismendi se refirió a los casos que se han registrado este año en Valledupar, que en algunas ocasiones han dejado personas muertas. Bueno, la sociedad Vallenato hoy está conmocionada por el homicidio, porque no se puede categorizar de otra cosa diferente de un ciudadano que se transportaba en una motocicleta y en días pasados fue muerto a consecuencia de un siniestro de tránsito. Hoy le decimos a la sociedad que son muchos los esfuerzos que se han hecho de la mano de la Policía Nacional, la seccional de tránsito y transporte. En estos cuatro años ya van 561 comparendos por conducir en estado de alicoramiento. Solamente en este año, a corte de septiembre, ya llevamos 162 comparendos por esta infracción y es un llamado a la conciencia ciudadana, a la cultura ciudadana de respetar las normas de tránsito y no conducir en estado de alicoramiento. En las próximas horas se conocerá la decisión de un juez en la que se sabrá si envía o no a la cárcel a este joven.